se dice comunicado en rechazo a la condecoración del bolillo gómez por eso está sentado alex sea aquí que pasó alex no lo que pasa es que por sorpresa este boletín llega a las 3 y 41 minutos de la tarde al correo electrónico de acá de prensa de cosmovisión y leo yo comunicado rechazo a la condecoración del bolillo por parte de la corporación vamos mujer es ellas en el colectivo en este movimiento social de mujeres de medellín expresan rotundamente este rechazo vehemente por la condecoración de hernandarío el bolillo gómez con la orden al mérito don juan del corral que le otorga el día de hoy precisamente el consejo de medellín por sus triunfos deportivos un hecho que ocurre en el 2011 precisamente ese mal momento ese mal episodio que pagó con creces el bolillo a nivel nacional e internacional que pienso pues que no cabe volver a reiterar en el asunto pero ellas dicen que a raíz de ese episodio no aceptan las disculpas que él hizo públicas y mejor dicho pues están en contra a este reconocimiento deportivo a ver yo le digo a las señoras que están ahí pero para mí antes de que llegue a las señoras usted qué opina de qué opina jose fernando un pino que es un reconocimiento deportivo como lo ha hecho el deportivo y el bolillo gómez le di tiro a dios dati con nacho es el único entrenador colombiano que ha ido con tres selecciones distintas a un mundial y con este va a gustar cinco mundiales o sea un reconocimiento que en lo deportivo es merecido completamente en lo deportivo me gustó lo que usted acaba de decir lily usted qué opina también estoy de acuerdo su reconocimiento deportivo y si bien es una figura pública y debe dar ejemplo lo que se le está haciendo reconocerle su carrera y pues sí muy vergonzoso el episodio pero pues ya pasó no nos podemos cara y toda la vida germán mendoza puedo llamar a un amigo no yo yo le voy a decir una cosa yo este señor le ha ido muy bien ha dirigido selecciones de otros países ahora tiene a panamá en el mundial sí dicen que es buen técnico pero a mí sí me parece que independientemente del episodio aquel de la golpeada la señora que no supimos nunca quién era pero también es una persona que tiene mucho roce con la prensa con los medios yo le he escuchado más de una entrevista donde se agarra con los periodistas de un temperamento muy fuerte eso es que se sale de casillas muy fácil y no es que se merezca o no la del reconocimiento sino que me parece que debería tener un poquito más de control en sus actitudes más mesuradito es respuesta de reina de acuerdo yo no estoy muy convencido del todo en que sea una persona de excelentes calidades con respeto con el señor porque me parece que si yo lo he escuchado muchas veces y de esos quebravea el periodista y se enfrenta el otro se enfrentó con el señor pinto se iban a agarrar a los golpes bueno pinto que es otro parecido pero entonces para que sigamos adelante lina usted qué opina pues el señor tiene capacidades deportivas y el acontecimiento que le sucedió y por el cual se está haciendo ese reclamo yo creo que es un acontecimiento que no se le va a borrar al señor de por vida de por vida y pues la verdad le voy a voy a hacer una acotación porque mire yo traía precisamente también esa misma noticia y le pregunté en el sabor se le pregunté a dos hombres por la posición que tenía frente a este que me dijeron ay pues es que él nunca pues ya él nunca le van a borrar eso que hizo que más se va a hacer pero que le reconozcan los títulos deportivos que tiene las dos personas coincidieron en ese mismo concepto listo eso me llamamos ustedes los televidentes qué opinan por ejemplo james bertulfo me encanta el comentario james ese es mi país y perdonan a las farc y al bolillo no lo van a perdonar me toca dar mi opinión que pienso hombre hay personas en la vida que se equivocan y tienen derecho a subsanar entonces o sea si no entonces todos los presos de este país se deberían quedar a perspectiva en la cárcel porque no tienen derecho hay personas que si se corrigen es en mi pensamiento entonces y de acuerdo con josé es un reconocimiento deportivo con la diferencia de hecho quedar un preso se le perdona cuando cumple pero nadie lo condecora total si no 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 sabe no usted yo no sé yo creo que si hay casos en el mundo que se pueden ver en ese sentido si yo pienso que si hay gente que estuvo en prisión o no cometió en algún error iván y públicamente ofrecen sus disculpas pero yo ya vi que nuestra feminista en la mesa usted qué opina usted si no lo perdona nacho no no es no es que no lo perdone sino que volvemos a la discusión que nosotros tuvimos cuando el altercado de un jugador en eeuu que me echó unido literal a la esposa y nosotros decíamos pues es que finalmente un deportista una persona que está ahí al tanto pues como de tanta sociedad y más que todos los niños debería de ser como un ejemplo de integridad concuerdo con lo que usted dice obviamente un hecho lamentable que recordar sí que puede de pronto disculparse ofrecer todo el perdón y todo el asunto también ahí cuál es la situación es de recapitular y pensar si el hecho el mérito deportivo vale todo el reconocimiento y toda la pena pues listo no se le desconoce eso pero que sea una persona totalmente íntegra y yo porque no quiero abrir el debate el y el famoso aquel de estos días de las circunstancias no 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 estoy diciendo nada y no y no estaba borracho estaba drogado o cualquier nada excusa nada escuchar a este no estando la razón a liliana a mí no nada excusa maltrato ni nada tenemos mucha información duele para que alex le ponga saborcito yo sí estoy de acuerdo con la condecoración una cosa es lo deportivo pues si tienen tuvo una mala actuación quizás tenga que mejorar el comportamiento pero estoy de acuerdo con el homenaje que le hagan